Conoce más del paso a paso para obtener el descuento de ley del SOAT. Aclara conmigo algunas condiciones para acceder al descuento. ¿A quiénes aplica el descuento de ley SOAT? ¡Ojo! El descuento aplica siempre y cuando el vehículo haya sido del mismo propietario durante todo el 2020 y 2021 y que no haya tenido un siniestro al momento de renovar la póliza en 2022. ¿Qué se entiende por la continuidad de la vigencia del SOAT? ¡Atención! Que el propietario del vehículo haya tenido sus pólizas vigentes durante todo el 2020 y 2021 sin ninguna interrupción hasta su renovación en 2022. ¿Dónde puedo consultar si cumplo con los requisitos y a quién acudo en caso de no estar de acuerdo con la respuesta? Verifícalo en nuestra página web www.descuentoleysoat.com Si no estás de acuerdo con la decisión, comunícate con la compañía de seguros para validar la información. En caso de que la inconformidad persista, puedes dirigirte a la Superintendencia Financiera de Colombia. Cabe aclarar que Fasecolda no suministra ni modifica información de las compañías de seguros.